En mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer Santi Capillo, la guitarra, no Tráete y Jalisano a la cámara Bailar pegados es bailar Eh chavales, estamos en día, en día, en día El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien, no al final te tendré que comer El bailar no me cuesta, gracias al bailar no me lo tenemos aquí Chavales, los tenemos todos, los fantasías que tal, no tan punto Y aún queda lo más grande que hay que sortear es el viaje de las penas Para ver quién se va Y el de mí con el culo de gorra, me ha dado Un aplauso